Sabes por qué te escondes en este agujero donde ya no valen las visiones Un invitado muy especial, un gran trotamundo del rock nacional venezolano Se ha tocado con unas bandas increíbles, unas bandas impresionantes Un músico muy versátil, con una voz impresionante Y una calimana sin igual Bueno, gracias a todos por los que se están conectando ahorita Mi nombre es Héctor y estaremos charlando hoy con este gran músico venezolano Me siento feliz de contar con él el día de hoy Y sin más triángulos voy a llamar a mi invitado especial Él es el señor, el gran Joad Manuel Jiménez ¿Cómo estás, Joad? Buenas noches, gracias por aceptarnos la invitación aquí en este gran programa Como nosotros, los kenecios Para mí es un placer tenerte Y bueno, ¿qué tal? Vivimos en el mismo país, ¿no? En Buenos Aires, aquí en Argentina, bastante calor, ¿no? Así es, así es, estamos en Buenos Aires Y bueno, ahorita en la última tanda del verano Que es bastante parecido al calorcito venezolano de esta época precisamente Por lo menos el de Maracay, el de Calabozo y todas esas zonas así No tiene nada que envidiarle al de aquí Sí, definitivamente Joad, vamos a entrar de lleno en materia Y cuéntanos un poquito de ti Un poquito de tu vida personal ¿Dónde naciste? Tus familias, tus padres, tus amigos ¿En qué colegio estudiaste? ¿En la universidad? Cuéntanos un poquito de ti Ah, guau, bueno Nací en Valencia, Estado Carabobo El 4 de agosto de 1973 Estudié en varios colegios Estudié en un colegio que está en la Candelaria Llamado República del Perú Estudié en Aguanagua En el grupo escolar Lisandro Lecuna Estudié en la unidad educativa Bueno, el Felipe Tobar Hasta el tercer año En la época que los liceos llegaban hasta tercer año Y después había que irse a otro E hice el cuarto y el quinto año En el Hipólito Cisneros de la Esmeralda Ahí cerca de mi casa en San Diego Estudié en la Universidad Central de Venezuela Me gradué de ingeniero agrónomo Y también hice un posgrado En mejoramiento genético y biotecnología También ahí en la Universidad Central de Venezuela ¿Qué más te puedo decir? Crecí en una familia donde siempre se escuchaba mucha música Mi papá tocaba el 4 Cantaba en un coro Cantó en la Coral Filarmónica de Valencia De hecho Y bueno, mi mamá también muy amante de la música Así que por ahí siempre estuve Como muy en contacto con el folclore venezolano El folclore latinoamericano Un poco de, bueno, obviamente de salsa De todos estos boleristas Y también un poco de rock and roll Porque es lo que suele pasar Gracias a las caricaturas de los Beatles Que no me perdía cuando tenía 5 o 6 años Terminé preguntándole a mi papá si tenía un disco Y ese disco resultó ser el Hey Jude Y bueno, ahí la cosa Comenzó el acabose, digamos Mira, eres graduado de la UCB ¿Verdad? Me dijiste que eras agrónomo, ¿no? Ingeniero agrónomo Conocido agrónomo Tengo un posgrado Tengo un posgrado O sea, algo que es impresionante Ahora, te pregunto ¿De dónde nace la inspiración para ser músico? O sea, ¿qué pasó ahí? Aparte, ok, tu familia le gusta la música Uno toca el 4, el otro la armónica Eso está maravilloso Pero es raro, ¿verdad? Otra pregunta es la misma ¿Estudaste algún tipo de conservatorio? ¿Cómo nace? ¿De dónde te inspiraste a ser músico? No, la inspiración de la música Me viene de familia Te digo, mi papá cantaba Mi papá tocaba el 4 Mi papá no pasaba un fin de semana Sin que estuviese cantando Agarraba el 4 Si mi abuela cumplía el año Ven, vamos a ir a cantar a tu abuela No sé qué Así que viene en la sangre Por así decirlo Así que de ahí vino la inquietud de la música Y no sé, yo lo veo realmente como algo Como algo muy natural Se dio solo, ¿no? Y una vez que empiezas a meterte de lleno En lo que es el rock Y en toda la otra música Porque en verdad yo crecí Obviamente todo el mundo piensa No, bueno, yo ahora te escucho a puro metal Escucho a puro rock Escucho un montón de cosas Este... Aquí te hago uno de los necios preguntando Cada guasada Escucho un montón de cosas Y era como, no sé, natural Estar en... Poder dedicarme a la música Poder estar en un escenario Y no sé Simplemente se dio Tuve mucha suerte Pienso yo Y bueno, nada Aquí Se ha hecho lo que se ha hecho A lo largo de los años Que lo he disfrutado muchísimo Y por supuesto agradecido Con toda la gente que ha compartido Y que ha estado allí Claro Yo una pregunta No estudié, perdón Me pasó No estudié nunca en ningún conservatorio Para nada A eso lo que iba Para nada No, 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 para nada La... Digamos La formación musical que tengo Se la debo Por un lado Un poquito a mi papá Evidentemente Pero yo creo que Más del 80% Del 90% Se la debo A César Liendo Y a William Montesinos Que fueron mis directores En el coro de voces oscuras De la Universidad Central de Venezuela Y en el coro universitario De la misma institución Con quienes estuve Por algo De aproximadamente 20 años Estén tratando Y la formación musical que tengo Se la debo Realmente se la debo A ellos Y un poquito De base De lectura A Ana Emilia Peralta También Que fue integrante Del Quintetodo Canta Claro Mira Quiero hacer un breve paréntesis En esta conversa En esta gran charla Contigo Para mandarle Un feliz cumpleaños A uno de los necios Al necio Tama Ya en Holanda Viejo hermano Feliz cumpleaños Y aquí estoy Con un gran brother Un gran trotamundo De la música De rock nacional Como el pana Joad Manuel Saludos bro Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Al necio Tama Entonces Desde acá Desde Buenos Aires Y bueno Todo lo mejor Desde aquí Hasta Holanda Que debe Está pasando un poquito De frío Sí Bastante Bastante ¿Cómo comenzaste En el mundo de la música Joad Cuéntanos Mira Te vas a reír Pero yo creo Que la verdad Honestamente No lo recuerdo Pero La primera vez Que estuve Digamos Cantando Bah No diría formalmente Pero sí Que estuve Como en un grupo Fue en un grupo De gaitas Sí Sí Porque allá En la En la urbanización Monteserino Allá en San Diego Se formó Un grupo de gaitas Mi papá tocaba El cuatro Y obviamente fue Lo invitaron a ensayar Y bueno Empecé a ir yo Y Y terminaron Diciéndome Que por qué No No cantaba ¿No? Pasó algo muy cómico Porque Tendría yo No sé Uy Entre diez Nueve Diez años Algo así Y si yo ahorita Tengo la La vocecita Que tengo Te podrás imaginar Lo que era Mi vocecita A esa edad Y entonces Era un grupo de gaitas Bien grande Que tenía Coro de hombres Coro de mujeres No sé qué Entonces a mí Me pusieron a cantar En el coro de las mujeres Y entonces El chalequeo El chalequeo Brutal De todos Mis seguiditos De De la De la organización Fue tal Que yo no O sea Tuve Debo haber estado Que sé yo Dos o tres meses Y no quise No quise seguir Porque era 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 demasiado fuerte La 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 El chalequeo Y bueno Viste Uno chamo No De repente No se lo banca O no se lo soporta O no lo soporta Como lo puede soportar A estas alturas Y tú dices Que no importa Y entonces No estuve mucho Pero eso fue Digamos La primera experiencia De estar yendo a ensayos Cantando Cantando Después Después de allí Creo que A ver Ya Finales De los 80 Con un amigo Llamado Paul Spikerman Montamos una especie De proyecto acústico Que se llamaba Calis Y entonces Bueno Nos reuníamos Pero no pasaba De ser Guitarras acústicas Viste De allí Me invitaron A formar parte De una banda Llamada Sentinela Que era una cosa loca Porque Iba a medio camino Entre el punk Y el rock Esa cosa loquísima Y después de allí Se dio la cuestión De que estaba un día Escuchando La radio Y el programa La esencia Que llevaba Paul Gilman En el momento Y salió la noticia De que Arcángel Estaba buscando vocalistas Bueno Yo llamé Chévere y tal Y Tuve un amigo Que me insistió No, ¿por qué no llamas A los Picosi? Llama a los Picosi Este Y yo, bueno Pero ¿Cómo los voy a llamar? No, sí, toma el teléfono Los llamé Era un viernes Y los tipos Bueno, ven mañana Bueno, vamos mañana Y lo demás Bueno Estuve allí Los tipos Bueno, 20 el próximo Sábado 20 el próximo sábado Así tuve como un mes y medio Hasta que definitivamente Me comunicaron Que yo era el vocalista Pero eso O sea, podríamos decir Que el inicio De todo Formalmente hablando Terminó siendo Arcángel Porque lo demás Siempre experiencias Bueno, te reúnes con unos amigos Vamos a cantar Dale, sí Pero formalmente Pues sí Hablas de él 94 A entrada de Arcángel 1994 Claro Imagínate Fíjate tú Que Escuchando algo de Arcángel Con el cual Comencé el live de hoy También escuché un poco De otra banda Que estuviste Que más adelante Hablaremos De esto sonar Tiene un registro Vocal Impresionante Impresionante No sé Qué O sea Qué tono de voz Llegas Porque tiene unos Agudos Altísimos Brutales Para cantar Los heavy metal Pero de repente Pasas al progresivo Entonces ¿Qué registro Vocal eres? El registro vocal Que yo tengo Es de tenor Tenor Ligero En algunos casos Algunos lo llaman Tenorino Porque suelo Tener un alcance vocal Un poco superior A lo que es el tenor El tenor Promedio Pero se considera Básicamente Tenor ligero O tenorino En algún momento Muy bien Mira Y por aquí Te están preguntando Con cuál Canción Ensayaste Para Tocar O ingresar En Arcángel Mira Sí Ahí Por ahí vi la pregunta Fue muy cómico Porque Ellos tenían un set Pegado en la pared Del estudio Eran Como 18 canciones Donde estaba De todo Callas Violentas Asesinos Todos los clásicos Y Yo era muy fanático De la banda Super fanático De hecho Por ahí hay una fotografía De cuando yo tenía Como 15 años Estaba empezando A dejarme crecer Cabello largo Y tenía un cuerito Que llamábamos en la época Con el logo de Arcángel Y esto lo he contado Muy pocas veces Yo Bueno Adolescente Mi mamá Se iba A trabajar Yo llegaba Al liceo Ponía los discos Arcángel A todo volumen ¿Sí? Me ponía a cantar Y soñaba Y me imaginaba Como dicen acá en Argentina Flasheaba Con que yo era el vocalista De la banda De hecho Como yo no sabía Que la banda seguía activa En ese momento O sea Yo me quedé con aquello De que bueno Se fue Gilman Y la banda se disolvió Y qué sé yo Yo decía No Si yo hubiese tenido La edad en ese momento Este Yo hubiese sido el vocalista Y la banda no se acababa Porque los iba a llevar A ser lo más alto Y lo máximo O sea Hubo todo un sueño Con eso Y cuando llegué Que me dice Mira ¿Qué te sabes acá? Yo me sabía todo Absolutamente todo Entonces No No te creo Yo sí, sí, sí Arrancamos con asesinos Y dale el otro tema El otro tema El otro tema Y me sabía absolutamente todo O sea Que El primer tema Debe haber sido Si no me recuerdo asesinos Pero en realidad Todo lo que había allí Estaba calles violentas Estaba castillo sobre el mar Estaba un niño nace Estaba represión latinoamericana Todo eso Yo lo canté En ese primer ensayo Yo para ser un gran vocalista Como lo que eres Siempre Tengo una pregunta Que me llama la atención ¿Qué vocalistas Tanto nacionales Como internacionales Influyeron En tu estilo Musical? Mira Yo creo que Igual Las cosas Pueden ir cambiando ¿No? Pero Yo resumo Lo que es mi influencia En cinco Primero Internacionales Bruce Dickinson De Iron Maiden Por supuesto Ian Gillan De The Purple Elkin Ramírez De Kraken Que bueno Fue además de influencia Fue un gran amigo Y un hermano Al que quise Y quiero muchísimo Y lo extraño Horrores Y Por supuesto Es inevitable Paul Gilman Quien también llegó a ser un buen amigo Por qué no Por qué no decirlo Es así Este Fue otra de mis De mis Mayores Mayores influencias En ese sentido Entonces estaríamos hablando De Bruce Dickinson Ian Gillan Elkin Ramírez Paul Gilman Y Uff Me está faltando Me está faltando uno Puede ser Me está faltando uno Que sería En este caso Robert Plant De Led Zeppelin Cuando yo te escuchaba En tu inicio Con Arcángel Y Pasando Por Sexto Sonar Que más adelante hablaremos Me hiciste recordar muchísimo Utiliza la técnica Del falsete Si no me equivoco ¿Verdad? Muy poco dado Soy a utilizar La técnica Del 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 falsete Porque No me gusta mucho Normalmente Trato de llegar A las notas altas Con Con mi voz Normal En algún momento Si Las he tenido Que Utilizar Y creo que Todos pasamos por allí Pero No A veces La gente me dice No Que tú abusas Del falsete Y digo En realidad No No lo uso O sea Llego hasta donde Me da la voz Y capaz Si manejase mejor La técnica Porque La técnica Del falsete Como tal No es algo Que yo domino 100% Este Quizá pudiera llegar Todavía más alto Pero en líneas generales Lo que trato Es de llegar Hasta donde Me da la voz Pasando De la voz De pecho A lo que llaman Acá la voz De cabeza Pero ya Dominar El falsete Como tal Como he visto Que hace Muchos otros cantantes De repente Te sacan un falsete Como Hay un Hay un tenor Muy famoso Alemán Llamado Klaus Nomi Que hace una mezcla Toda loca De rock Con popcorn No sé qué Que el tipo Te canta Esto es un falsete Que tú lo ves Esto es falsete ¿Me entiendes? Entonces bueno Al final obviamente Que lo uso No hay ningún cantante agudo Que no lo Que no lo Que llegue a tonos altos Uso el falsete En determinado momento Pero digamos Que no es el main De eso Claro mira Por ahí te están saludando Bitba Dice saludo yo Al colega Amigo Hermano UCB Este es mi amigo Roger Méndez Allá de la UCB Colega agrónomo Gran amigo De esos tiempos De la universidad Mucho rock and roll Mucho rock and roll Mucho estudio Y mucho alcohol también También está por ahí Juan Peroso De Maracaibo Amiga Sofi Acá de Argentina Hay un montón de gente Por ahí Ana Gruber Estoy viendo un montón de gente Que bueno Los iré saludando A la medida que vaya viendo Me hiciste Cuando Insisto Cuando Salud Este Cuando Monto Estas charlas Estas conversas Siempre me encanta Escuchar el artista Y de corazón Me hiciste Recordar A tres Grandes músicos Uno Ya lo dijiste Elkin Ramírez De Kraken Bárbaro Impresionante De repente Yo decía Ya va De repente Me hiciste Recordar muchísimo André Matos También De Angra O Chamán Y también Me hiciste Recordar A Leo Jiménez De 037 También Me hiciste Recordar A Leo Jiménez Si Leo Leo Una gran persona Tuvimos la oportunidad De compartir Ahí Perdón Alexey También Que está por allí Este Tuvimos la oportunidad De compartir En Colombia En Bogotá Un evento Donde Donde las dos Bandas Internales Era Leo 037 Por supuesto Sonar Una cosa Espectacular Y pudimos Compartir Muy amablemente Con los chicos En un par de historias Un poco Serían Un poco Graciosas Y particulares Con ellos Y su banda La pasamos Bomba Saludos También a Alejandro Adrián De Cresta Metallica Que está por ahí Y a Emily Mamarrock Que está también Por allí A Ricardo Zick Que por ahí Hizo una pregunta Ya la vamos A contestar Dice Kraken fue tremenda banda Kraken sigue siendo Tremenda banda Independientemente De que no esté Elkin Creo que Roxana Restrepo Hace un tremendo Trabajo Sobre todo Por esto De no imitar Lo que hacía Elkin Y creo que Fueron muy valientes Los chicos de la banda En cumplir uno De los deseos De Elkin Que era Que continuaran Así que sigue siendo Una tremenda banda Kraken Tengo entre mis apuntes Que creo que En el año 1994 Entraste Audicionaste Entraste ya de lleno Con Arcángel Y grabaste un disco ¿Cuál disco grabaste? Y cuánto No Sí ¿Cuánto tiempo Estuviste? ¿Con qué músico Compartiste en Arcángel? Bueno mira Cuando yo ingresé A Arcángel La formación Era prácticamente La original Estaba Freddie Marshall En la guitarra Giancarlo Picosi En la guitarra Giorgio Picosi En la batería Estaba Breno Díaz En el bajo No había teclados En ese momento Yo ingreso en el 94 En medio de la gira Inmortal Que era El trabajo Que ellos recién Acaban de sacar Con José Gregorio En la voz Y una vez Que terminamos Esa gira Ya nosotros Veníamos trabajando Algunos temas Creo que Los dos primeros temas Que trabajamos nuevos Fueron El Ángel de la Muerte Y Motina en Occidente Y el disco Y el disco que grabamos Se llamó precisamente El Ángel de la Muerte Que era una letra Una letra mía Este Y el disco Bueno Pasamos por un proceso Bastante largo De composición De tratar de hablar todo Y el disco Terminó Saliendo a la luz En el año 2000 Si la memoria No me falla Fue un trabajo Bastante largo Que se grabó En Stock Music Center Y tuvo la particularidad De tener a Miki Tedeschi Que fue el tecladista Que grabó En Represión Latinoamericana El estudio era de él Y lo tuvimos De músico invitado Y tuve la inmensa Dicha Y el honor De compartir con él Y estructurar Arreglos vocales con él Un tremendo 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 músico Y bueno Imagínate Tuve la oportunidad De compartir Primero con esa alineación Que era prácticamente El original Excepto Por supuesto Sin Paul Obviamente Este Y además Bueno Imagínate David Rivera Tenebraro Tremenda banda El violinista Que lo tuvimos invitado Tocamos Tocamos con Rick Wakeman En Valencia Impresionante Y bueno Compartimos Con una cantidad De músicos A nivel nacional Y también A nivel internacional En los festivales Que fuimos En Colombia El Rogalo Paisa Después Las leyendas De Rock Y no van por la paz Nos estuvimos con Kraken Fue una cosa Una experiencia Muy Muy impresionante En esa primera etapa Que fue Del 94 Al 2002 Luego Regreso En el 2015 Hicimos la gira Rock Immortal Tour Y bueno Ahí también Bueno Un montón De gente Que se sumó En los conciertos Banda Si me pongo A nombrarlo acá Se van a hacer De las 4 de la mañana Y no vamos A terminar Mira Yo Imagínate Arcángel Un referente Del rock Nacional De la bandera Del rock Nacional ¿Fue fácil Suplir A Paul Gilman Que fue El cantante Original Del arcángel No, no Para nada Para nada A ver Uno puede tener Puedes tener Las ganas Y puedes tener Toda la energía Y toda la onda Pero No solamente En el caso de Paul Por ser Paul Sino Creo que Cualquier cantante Cuando se convierta En el referente De una banda Es muy complicado Poder llenar Ese hueco Es como que Siempre vas a tener Una sombra Allí Siempre va a haber gente Que te va a comparar Creo que lo mejor Que uno puede hacer Es tratar de olvidarse Un poco de eso Y darle Tu impronta Tu sello Y seguir adelante Siempre va a haber gente Que no le va a gustar Tu trabajo Y siempre va a haber gente A la que le va a gustar Tu trabajo En este caso Específico De Gilman Pasaba Algo Para mí Más allá De lo que sea Es un tipo Que tiene Una presencia escénica O tuvo una presencia escénica Muy impresionante O sea No era el tipo Que nada más Se paraba a cantar Entonces eso era Todo un reto Porque siendo El tipo Que tanto en esta banda Y que se movía Por todos lados Tú tenías que Tratar De llenar Ese espacio De alguna manera No imitándolo Sino Dándole tu toque Pero tratando Claro Tu toque propio Evidentemente Claro Pero tratando también De destacar Y de llevar a la banda Al sitio Al sitio Que corresponde Y no que ¿Cómo te explico? No ser menos Por así decirlo ¿Sí? Por acá me pregunta Alguien Si compartí tarima Cantando con Gilman De invitado a Arcángel Sí, sí, sí En varias oportunidades Estuvimos Estuvimos Gilman me invitó A cantar En conciertos Donde yo estaba Y yo por supuesto Lo invité a cantar En conciertos de Arcángel Donde él estaba Inclusive En el último show Que hice con Arcángel Y fue en la sala Corbanca Había muerto Ya Alfredo Escalante Hicimos un homenaje Y lo invitamos Así de simple Con Arcángel Yo compartiste Tarima Con alguna banda Internacional Creo que nombrates Algo por ahí Cuéntanos Esa experiencia Con bandas internacionales Estando con Arcángel Y giraste A nivel Internacional Con ellos Nosotros La primera experiencia Internacional Con Arcángel Y casualmente La de Arcángel Vino En un festival En Colombia Que se llamaba Rock a lo paisa Ok Allí estuvimos Tocando Una cosa Una cantidad De bandas Y bandas De metal Como bandas Digamos No tan de metal Por ejemplo Café Tacuba Este Pero En cuanto A abrir Un show Internacional En Venezuela Nosotros le abrimos El show Por muy loco Que parezca A Rick Wakeman Cuando Rick Wakeman Hizo la gira Hizo la gira Del disco Retorno al centro De la tierra No viajando Sino el retorno Al centro De la tierra Espectacular Y por alguna razón Y por alguna razón Que todavía hoy No la entiendo A nosotros Nos 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 incluyeron Como Como la Compensación Nacional Como la banda Nacional Tuvimos que hacer Todo un montaje Donde nos Trajimos a David Rivera El violinista De la banda Tenebraron De Colombia E incluimos A Jan Pucha Para los teclados Este Como invitado Y a raíz de eso Quedó Como miembro Fijo de la banda Ya que el disco Lanzo de la muerte Tenía muchos teclados Eh E hicimos Una especie De Arcángel sinfónico O al menos Esa era la idea Ha sido Uno de los Pocos conciertos Donde Yo No solamente He salido cantando Sino tocando La guitarra Eh Y bueno Fue toda una experiencia La verdad Si bien El sonido Quizá no fue El mejor Debo decir Que el trato El trato con ellos Fue De primera categoría O sea Yo Me asomé Al camerino Que ellos tenían En su final Forum de Valencia Y justo cuando Me asomó Ellos estaban comiendo Yo bueno Pido disculpas Y el propio Wayne se levantó Me dijo No, no, no Pasa, pasa, pasa Yo bueno Pasé todo Tú sabes El tipo No, sí Me sacó una silla Al lado de él Siente Se puso hola conmigo Ah bueno Eres de la banda Que va a tocar antes Bueno El tipo hasta Nos aconsejó Un par de cosas Bueno Tengan cuidado Que con el sonido Que tal cosas Impresionante Impresionante Increíble Al bajista Al bajista Y al baterista Que estaban En ese momento Que obviamente No eran Sherpa Ni Hermes Pero poder compartir Con los hermanos De Castro Una cosa Tipo Súper, súper Buena onda Súper buena onda La verdad que La verdad que Muy chévere Porque siempre Fue un trato De igual a igual Ok Nunca hubo una cosa De ah sí Bueno Porque tú Tal Siempre fue un trato De igual a igual Y yo creo que esa es la idea Siempre Eso en lo que Respecta A Arcángel Ya después Con los estos sonar Bueno Vinieron otras cosas Claro Mira que Por aquí Nuestro amigo Judas 14 dice Saludo mis pagas Tremenda entrevista Y recordando Es un momento Durado de Rock Nacional Gracias Judas Por tu palabra Y por valorar Lo que hacemos Nosotros aquí En los Genecios Y de alguna manera Siempre estar pendiente De ese valor De De estos músicos Que nos Que nos Engrandecieron A nosotros Los venezolanos Imagínate Como nos está contando Yo ahorita Estuve nada más y nada menos Que con Rick Whitman O sea Rick Whitman Todo un personaje Del mundo Del rock progresivo Uno de mis ídolos Este En los teclados Después Jordan Ruden Bueno Imagínense Y compartir con gente Como Leo Jiménez Gente como Creo que también Con Kraken Bueno Y más adelante Seguiremos Tratando y viendo Con quien más Ha compartido Este gran músico Que hoy Estoy charlando Y conversando Con él Saludos a todos Bienvenidos Este Yo estoy muy complacido De estar aquí Con Yoad Yoad Nada más con Arcángel Grabaste un solo disco ¿Verdad? Un solo disco Un solo disco Grabé Fue el año de la muerte Lamentablemente No hubo oportunidad De sacar algo más Cuando volví En el 2015 El proyecto Cuando nos sentamos Suena todo Elitesco ¿No? Pero cuando nos sentamos A conversar O a negociar El regreso Este El proyecto Original Era que Yo grabase El teatro Un timore O lo que iba a ser El teatro Un timore Sin embargo Había que estar Claro en lo claro Y yo ya Para ese momento Yo tenía decidido Mi Mi mudanza A Buenos Aires Y fue así como que Mira Vamos a darle Hasta donde Hasta donde lleguemos Porque yo no tenía Fecha de salida Solo sabía Que en cualquier Que me iba a ir En cuanto yo terminara Mi tesis de posgrado Y bueno Lo que la terminé O sea Defendí Un Un 4 o 5 de abril No me acuerdo bien En este momento Y el 27 de mayo Estaba montándome En el avión Así que Era como complicado Era irreal Pensar que podía Grabar el disco Sin embargo Como que mantuvimos Un poquito la esperanza Hasta el final Hasta que yo les dije No mira O sea Estemos claros No va a ser posible Así que quedó allí Y bueno Y ahora ellos tienen A este chicuelo Excelente vocalista Que es David Artigas Tipo Con una voz Muy muy particular Y un lindo color vocal Con muchos matices Así que creo que Ojalá Esa eterna búsqueda De vocalistas De Arcángel Haya terminado Con Davis Por aquí te preguntan Que si aparte Al disco De Ángel de la Muerte Existe Algún tipo de material Contigo En la voz Con Arcángel Algún tipo de demo Algún tipo de EP Algo Que se relacione Mira Por ahí Sé que hay Un par de grabaciones Que están bastante buenas Donde está Asesino Y Juicio Final En vivo Lo andan rodando por ahí En las redes De resto Creo que hay Un par de videos Que están subidos A las redes Entre ensayos Y conciertos Y tal Pero Pero de estudio No hay nada No hay nada Nada de eso Saludos a Rafa Y State Man Saludos Brothers Te están saludando Por ahí Saluda a tu gente Esta es tu casa Pero saluda a tu gente Yodad Hay un montón de gente Por ahí Que se me está pasando Por supuesto Saludar Está José Tomás Alvarado Que fue Rodi Batería De Testosonar Un gran saludo Gracias por estar Acá estoy viendo Una pregunta Pero bueno ¿Por qué decidiste Regrabar Luz y Espadas Con Cestosonar? Capaz lo dejamos Para más adelante Cuando Cuando Acá En el tema Acá me están preguntando Por la cerveza Libertad De cervecería A mí Mira Yo no lo he podido No la he podido probar Por supuesto Porque Eso está lanzado allá En Venezuela Me han dado La descripción de la cerveza Aparentemente es muy buena No esperaría otra cosa Y Lo que te puedo decir Es que me parece muy interesante Que 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 Hayan dado ese paso Creo que hoy en día A nivel mundial Las bandas Están diversificándose Las bandas Son una empresa Por mucho que Nosotros no queramos Verlos así Pero las bandas Son una empresa Y como tal Me alegra mucho Que Arcángel haya decidido Ir un poco más allá Simplemente El disco El concierto Y más Como una cerveza Que es una bebida Tan Tan de todo el mundo ¿No? Así que Espero de verdad Que les vaya Que les vaya muy bien Y que saquen No solamente Esa cerveza Libertad Sino que puedan sacar Cerveza Rock and Roll Y cerveza No sé Castillo sobre el mar Y cualquier Cualquier clase De cerveza Que les vaya Siempre muy bien Con Arcángel Hay una linda relación Y siempre diré Que Aunque no estoy No dejo de estar Digamos Siempre hay un vínculo Allí que se mantiene Y un trabajo Que se mantiene Este Saludo a mi gran amiga Mildre Saludo a Morcito Gracias por estar conectada A mi amiga Artemisa Adriana Ya en España Artemisa Claro que sí Este Paralelo Y quiero Que me explique Un poquito eso Y me llama Poderosamente La razón Paralelo a Arcángel Cantabas En Verdad Las voces Oscuras De la UCB Verdad Y En el coro Universitario De esta misma institución Cuéntanos un poquito Ese cambio brusco Del heavy metal A cantar A cantar Las voces Oscuras De la UCB Una de las cosas Más impresionantes Que yo he escuchado En mi vida Bueno Primero como te dije Mi papá Cantaba en una coral Así que una vez más Es una de estas cosas Que salió espontáneamente Sin embargo Debo decir que yo me tardé Muchísimo En En entrar Este Porque En ese momento Yo tenía la idea De que bueno Nada Viste Entras a un A una coral Todo académico Y entonces te van a decir No usted no sabe cantar En ese momento Yo entré Al coro En el año Noventa y seis ¿Noventa y seis? Estando en Arcángel Entonces estaba como Tenía como mucho prejuicio ¿No? La verdad Y Tenía grandes amigos En el coro Que siempre estaban Pero vente Pero vente Pero vente Pero vente Y un día Uno de estos Mi amigo Alejandro Fermín Mejor conocido Como Babu Me dice Mira vamos a montar Tienes partituras De los Beatles Me dice Y yo digo Sí, sí Sí, tengo Oye, ¿por qué no me las llevas ahí A Cultura Que vamos a montar un arreglo? Entonces para que me lleves la partitura Y yo se la muestro Al director de técnica vocal Y yo bueno Me voy con mi carpetita de partituras Y tal Entro al ensayo Y le dice A William Montesinos En paz descanse William, aquí te traje El tenor Para que le hagas la audición Entonces fue una cosa O sea, me llevaron Me llevaron engañado Digamos Bueno, me hicieron mi prueba Y luego cuando me tocó hablar Con el director El director todo serio En ese momento ¿Quién lo diría? Me dice Me marcó muchísimo Porque me dice Bueno Bueno, tú cantas rock No sé qué Le digo Sí, sí, sí Pero no tiene nada que ver Le digo, ¿no? Entonces me dice No, no, no Al contrario ¿A ti te gusta Queen? Le digo Sí, claro ¿Cómo me va a gustar Queen? Me dice Bueno, Freddie Mercury Cantaba ópera Y cantaba rock Así que Entonces me dice Yo te voy a enseñar Acá Cosas que vas a poder aplicar En tu rock Y seguramente tú Traes una experiencia Que vas a poder aplicar acá Así que Todos esos prejuicios Sácatelos de la cabeza Y fue una cosa Porque yo no me esperaba Nada de eso ¿Sí? Entonces fue Espectacular Así como que Una caída de máscara Así yo Guau Qué bien Y debo decir Que nunca Nunca me sentí A disgusto allí Y de hecho Todavía es algo Que extraño muchísimo Fueron 20 años Fueron 20 años Sí, señor Desde 1996 Hasta el 2016 Y fue girar Por un montón de países Fue ganar premios Este Fue Es algo Es una experiencia Única Única Y con el coro universitario Pasa que Lo dirigía Al mismo director César Liendo Y tenía una gira Para Perú Le faltaban tenores Y entonces me dijo Bueno, ¿por qué no ¿Por qué no me echas una mano? Y te incorporas Y tal Era una experiencia Porque el coro Bosón Oscura Es un coro Masculino Éramos puros hombres Y el coro universitario Era un coro mexto Como los coros Soprano Y entonces A los dos los vi Me incorporé Sí, exacto Entonces pude estar allí Y era una locura Porque yo tenía que ensayar Lunes, martes, miércoles Y jueves Entonces tenía ensayos De lunes a jueves De 7 de la noche A 10 de la noche Y tenía ensayos Los fines de semana Con las bandas O sea, era una Era una cosa Donde prácticamente No había tiempo Para más nada Y a su vez Estudiabas en la universidad, ¿no? Claro Estudiaba en la universidad Y después En su momento Tenía que trabajar Y todo eso Eso se llama Eso es Te admiro, brother Porque la verdad es que O hacen una cosa O hacen la otra Pero las dos cosas a la vez Y tú sabes que me llama la atención Que el señor ¿Cómo se llama el director? ¿Me dijiste? César Liendo Maestro César Liendo No se te ocurrió decirle Claro, con mucho respeto César, ¿sabes qué? Yo toco con Dame, dame Lo que con Arcángel ¿Te suena? Sí, claro que sí No, no Claro que sí Claro que sí Claro que sí De hecho yo le regalé Le regalé el disco Este De hecho Había un proyecto De tratar De que las voces oscuras Grabaran coros En el disco De la muerte Y al final Eso no se dio Y yo tuve que ponerme Bueno, con Miki A sacar todas las armonías Y a grabarlas Pero la idea original Inclusive hablaba Con el director Era esa Poder hacer una especie De arreglo Allí Pero bueno No se dio Pero En el coro de voces oscuras Tanto el director Como el subdirector Estuvieron siempre Muy al tanto De mi actividad Musical Con las bandas Y era un Una cuestión De tratar De que no coincidiera Un concierto de la banda Un concierto del coro Era toda una Una cuestión Y nunca Nunca de verdad Me dijeron nada O me llegaron a A reclamar O algo Al contrario Al contrario Siempre me Me animaron Y fue vital El apoyo de ellos Para yo seguir adelante Con Con las bandas Y tratar de ponerme Mis mismos retos A nivel vocal Con las agrupaciones Quiero mandar Saludos yo A dos grandes músicos Jóvenes Venezolanos Uno es Luis Y el otro es Manuel Manuel gran baterista Luis tremendo Guitarrista Muchachos Si ustedes quieren tener A un punto de referencia No solamente Rock nacional Sino de la música Que ustedes hacen Yo les recomiendo Que escuchen los trabajos De este gran artista Que estoy charlando El día de hoy Como es el señor Joan Manuel Jiménez Todo un gran músico Así que Muchachos Ustedes que están Comenzando en ese mundo Que son tremendos Personas Tremendos músicos Sean influenciados Por este señor De la música Joan Una pregunta Entre tantas Cuéntanos A todos Los que nos están Viendo ahorita Que son Muchos seguidores Una Una o varias Experiencias Buenas Bonitas O no tantas Cuando tuviste De gira A nivel internacional Con las voces oscuras Uy Bueno Pero imagínate Son tantas Son 20 años O sea Yo creo que El punto Más álgido O la cosa Más espectacular No sé Una de ellas Es haber ganado Haber ganado El primer lugar En el certamen Internacional De habaneras Y polifonía De España Que es una competición A nivel mundial ¿Ok? Van coros De todo el mundo A competir Nosotros En las voces oscuras Fuimos En el año 2000 Nos quedamos De segundo lugar Y en el 2009 Regresamos Este De hecho De los que estuvimos En el año 2000 En el 2009 Quedábamos Cinco Este Y regresamos Y ganamos Entonces Imagínate O sea Estás allí Igual en el 2000 Fue muy impresionante Quedar de segundo lugar Porque era algo Que no lo esperaban Este Y volver Y ganar Y saber que le ganaste A gente De Rusia De España Obviamente De Holanda De cualquier País del mundo O sea Una cosa Que te llena Y además Estás No solamente Estás representando A la universidad Estás representando A Venezuela A tu país A tu país Afuera Nosotros representábamos El país Entonces lo que es eso Todas las veces Todas las veces Que estuve en teatros A reventar En México En Perú En Colombia Y ver Y ver una ovación De gente Que grita El nombre De tu país Es De verdad Que es algo Indescriptible Y Anécdotas graciosas Bueno Pueden haber miles Particulares Estando en Colombia Con Las voces oscuras Y fuimos a un festival En Santa Marta Además era un festival Navideño Y no sé qué O sea Baja prácticamente Cantaguinaldo Y parrando Y cosas de esas Este Llega Estaba sentado Tomándome una birra Y me llega Una persona Me dice Usted es del core De Venezuela Yo le digo Sí Este Me dice Bueno es para hacer Una entrevista Y yo le digo No ya te llamo Ah bueno ya te llamo El director Y el tipo me dice Usted no es Joan Manuel Jiménez Usted no era El vocalista Arcángel Y De paso De paso En esa época Ya yo me había ido De la banda Ok Tenía dos Tres años Me había ido De la banda Una cosa así Y yo Sí Bueno es con usted La entrevista hermano La cosa O sea Cómo esa gente Supo que yo iba Y que iba Con el coro Porque es lo que te digo Yo tenía Tres Cuatro años O más Una cosa así Que no estaba En la banda En Arcángel Y bueno Me hicieron una entrevista Ahí Y fue Espectacular Todo Una Muy buena onda Pero para mí Pero para mí Fue así como que Otra cosa Que no se me puede olvidar Porque fue Fue realmente Mágico Yo sé que Para muchos Y más Por la situación Que ya sabemos No voy a mostrar En detalle El nombre de Bolívar Tiene una serie De connotaciones Un poco Particulares Claro Pero Yo tuve El El inmenso honor No sé Si es honor Fue una cosa Mágica Insisto Una de las piezas Más emblemáticas Del coro Voces Oscuras Se llama Por aquí pasó Es un poema De Alberto Arbelo Torrealba Con música De Simón Díaz Que fue arreglado Especialmente Para las voces Oscuras Nosotros Dentro de Una de las tantas Giras que hicimos Fuimos a la quinta De San Pedro Alejandrino Donde murió Bolívar Un 17 de diciembre Ok Y Estuvimos Parados Frente A la habitación Donde murió Bolívar A la hora Que murió O la que se dice Que murió Cantando Por aquí pasó Esa Una canción Que es un poema Que está dedicado A la epopeya De Bolívar ¿Qué tal? Para mí Te lo digo Que fue una cosa Para mí Para todos los que Estábamos allí En ese momento Indescriptible Fue mágico Realmente Lo que sentimos Lo que pudimos Lo que pudimos Vivir allí Lo demás Mira Por chiste Tenemos cualquier cantidad De chiste Realmente Creo que Muchos son Innombrables Digamos Públicamente Porque Te lo voy a poner así Si bien Se dice Que el rock and roll Es sordido Y de excesos Y no sé qué Las cosas más sordidas Y de más excesos Las viví con los coros Bueno, el rock and roll Así que Sí 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 ¿Qué tal? Sí 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 Y aparte Lo difícil que es con un coro Es que aparte Porque hay 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 todo un cuidado Hay toda una cuestión Del director pendiente De que todos nos vayamos A dormir a la hora De que todos Pero ya sabes Lo que dicen Echa la legalidad Echa la trampa Más de una vez Nos escapábamos Y llevábamos de joda Y bueno O inventábamos O le cambiábamos La 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 llave A alguien Una vez Una vez En España Agarramos a uno De los muchachos O sea Las habitaciones tenían Tú entrabas a la habitación Y ahí mismo estaba el baño Y el loco venía saliendo Del baño Y lo empujamos Al pasillo Le sacamos Con la misma Le sacamos la toalla Y trancamos la habitación El loco se quedó En medio del pasillo En bola Así que Y nadie le quería abrir Pero todo el piso Era nuestro Y nadie le quería abrir O sea Quédate ahí Hora y pico El pana Y así cualquiera Llamábamos a los nuevos Cuando había nuevos Los llamábamos a la habitación Con la voz disfrazada Y decíamos Que se habían mandado Que habían cometido Una equivocación O que debían plata Y decíamos O los dejamos Una vez dejamos A uno encerrado En el balcón Bueno Decíamos Era un desastre Éramos Éramos un desastre Sí Éramos un desastre Éramos Era Era una logia Realmente Eso Sí Mira Joan Por aquí Nuestro gran amigo Luis Luisito Dice Tuve el placer De compartir Tarisma Con Juan Manuel En el concierto De los 10 años De Cresta Metálica En el BOD ¿Recuerdas Tu experiencia Con él? Sí 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 Por supuesto Espectacular Espectacular Séptima carta Que clase de banda Y bueno Santiago Santiago Con Séptima carta De hecho Había la posibilidad De 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 cantar algo Que pasa Para ese concierto Ya Cresta Metálica En mi equipo Cresta Metálica Pues yo fui parte De Cresta Metálica Sigo siendo parte De Cresta Metálica Roberto Y Alejandro Sabían que yo me iba Y sabían que Ese concierto Y el de Electro Circus Iba a ser La última vez Que yo iba a estar En Tarima En Venezuela ¿Qué pasó? Con Séptima carta Había la idea De cantar Uy No me acuerdo En este momento Qué canción No sé si era una De Toto O O O De la idea De cantar algo Con Séptima carta Pero al final No pudimos ensayar Nunca Y Y decidimos Como que Dejarlo así Pero fue toda Una buena onda Séptima carta Una banda Estacular De verdad Que me impresionaron Y bueno Y Calle Santiago No se queda atrás Con Calle Santiago Hicimos Comfort Reknown De Pink Floyd Y bueno Sin palabras Bueno La pasé Te me estás Te me estás Adelantando A preguntas Que más adelante Espero hacerte Y por aquí Tengo Este Que hiciste Un tributo A los Beatles Y creo que También Iron Maiden Pero el tributo A los Beatles Fue muy a los Heavy Metal ¿Cómo fue eso? Sí Estando En la Facultad De Agronomía Si me era 98 99 99 La gente Se dio Con mi amigo Magno Zapata Que en ese momento Era estudiante También de la facultad Estábamos Estábamos hablando De hacer un homenaje A John Lennon Y bueno Hablamos con el Departamento De Cultura Porque ellos también Tenían la idea De hacer un concierto En homenaje A John Lennon No sé qué Y entonces ellos Lo que estuvieron De acuerdo Con esa propuesta ¿Sí? Porque ellos también Lo querían hacer Pero ellos Nos dijeron Que la única cosa Que ellos nos detenían Para hacer la propuesta Es que no había Una banda De la universidad ¿Sí? Entonces imagínate Estamos hablando De en aquel entonces La facultad de agronomía Eso era Y tú podías conseguir Bueno Cuatrista, cantante Contrapunteadores Cualquier cosa Pero una banda De rock no ¿Ok? Y bueno Magno y yo Estábamos haciendo Que bueno Vamos a hacer una banda Este Magno tocaba Trauma En aquella época Me parece Una banda Trauma Que había en Maracay Yo tocaba en Arcángel Nos faltaba Bajista Y baterista Que no conseguíamos Allí en la facultad Y bueno Preguntamos si pudiera Ser gente de fuera Y me dijeron Sí, sí, sí Porque son Ustedes dos ya La tomamos como banda La facultad Magno invitó a su hermano E invitó a un baterista Que él tenía Y bueno Decidimos colocarle A la banda The Nowhere Band Porque Por aquello De que no era una banda Sino era algo Específico Para cumplir una función Y tocamos ahí Un lindo tributo Con homenaje A John Lennon Allí en la facultad Hicimos tres canciones Cuatro canciones Me acuerdo Come Together I Saw Her Standing There Y While My Guitar Gently Weeps Me acuerdo La banda Entre mis apuntes Tengo que La banda se llamaba The Nowhere Band The Nowhere Band The Nowhere Band Que sería traducido Sería así como La banda de ninguna parte Y era un juego de palabras Por la canción de los Beatles De Nowhere Man Me gusta Me gusta Después de eso Que salió súper bien Una cosa espectacular No sé cuánto tiempo pasó No sé cuánto tiempo pasó Y nos llamaron Porque la banda Los Beat 3 Los antiguos Buitres Iban a hacer un concierto En Maracay Y no sé Cómo Corno Habían escuchado Hablar de nosotros Y decidieron Invitarnos Este A abrir ese Ese concierto Saludos a mi amigo Facu El gran Facundo Coral Que está por ahí también Oye Vale Para mí Facundo Es un placer Que estés ahorita Entre nosotros Aquí en Los Kenesios Entrevistando a este gran amigo tuyo Para Yoad Manuel Y desde ya Desde ya Facundo Te quiero invitar A una entrevista particular contigo Gracias Bueno, bueno Listo Ese Facundo seguro Te va a decir que sí Y se nos va a decir que no Entonces bueno Total que tocamos Con Los Beat 3 También Espectacular Y Y para nosotros Era como que Bueno, listo Ya en ese concierto De Los Beat 3 Invitamos a Yampucha Que también toca la batería Que Clavista Arcángel Toca la batería Bueno Listo Y para nosotros Fue así como que Bueno, ya estamos listos Hasta acá llegamos Gracias, gracias, gracias Listo ¿Qué pasó? Me voy a adelantar una vez A estas cosas también Años después Estaba Se iba a la oportunidad De hacer un tributo A este personaje A Paul Y yo lo iba a grabar El Tirano Aguirre Con la banda Centurión Lamentablemente no se dio Y como cuando Centurión Dice que no Ya había estudio reservado Había todo esto Lo llamé a Magno Y volvimos a juntar A The No War Band Y grabamos El Tirano Aguirre Y es la única grabación Que existe Aunque The No War Band Era una banda De tributo a los Beatles La única grabación Que existe De The No War Band Es haciendo un cover De Guilman El Tirano Aguirre Que está por ahí Subido en las redes ¿Qué tal? Mira Este Definitivamente Tienes muchos fans Tienes muchos fanáticos Por ahí hablaron De tu paso Por Torre de Marfil Ya vamos a hablar De esto Por ahí también Hablaron Por ahí hablamos De esto Sonar Ya vamos a hablar De eso Por ahí también Tocaron el tema Que cuando pasaste Por Torre Bueno ya hablamos Torre de Marfil Hablamos de esto Sonar Y un tributo Que tenías también De Ozzy Osbourne Sí Ya vas Por ahí está también El tributo a Mayden Que lo mencionaste Que eso fue Con una banda Llamada Sanctuary Que no era No era otra Que los miembros De la banda Valenciana Centurión Que me llamaron Y bueno Hicimos tres shows Para la televisión Justamente Por haber hecho eso Estando yo todavía En Arcángel Es que cuando yo salgo De Arcángel Me voy Para Centurión Este Porque la buena vibra En esos ensayos En medio Fue tan Bueno Tan grande Que bueno Terminamos haciendo eso Lo de ¿Cómo es? Ah lo de Ozzy El tributo a Ozzy Porque por ahí Lo nombraron Y lo mencionaron Y ya que estamos hablando De tributo No es Sí No es propiamente Un tributo a Ozzy Son dos cosas Con esto En primer lugar Estaba mi amigo Marcelo Patrocinio Que él tiene su banda De tributo a Black Sabbath Llamada Warpix ¿Ok? Y tiene Una gran cantidad De material grabado Pero siempre lo hacía Con voz gutural ¿Sí? Era muy particular Tú Escuchabas Warpix Pero En algún momento Marcelo Estábamos conversando Creo que yo había ido A Cariwa Por una de estas cosas De mi trabajo Como agrónomo Y nos juntábamos Estábamos conversando Y me invita A grabar ¿Me acuerdo? Me invita a grabar The Wizards Y yo bueno ¿Cómo no? Tal Lo grabo Esa canción Esa canción Por cierto Nunca salió al aire Y va Por ahí se está conectando Ropilín Mi exesposa Un gran saludo Este Saludos Y bueno Total que La onda también Fue tan espectacular Que Me dice Mira Vale Porque yo te invito Que formes parte De la banda Así Oficialmente Yo Mira pero Olvídate que No voy a hacer lo gutural No, 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 no Con tu voz No sé qué Y ahí es cuando yo le digo Bueno Pero ya que esto Es un tributo Black Sabbath Y tú quieres Hacer la cuestión Los Aussie Years Entonces vamos a hacer una Tratar de representarlo Lo mejor posible Y ahí yo Empecé A A secundar Precisamente Por 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 Ropilín Que era mi esposa En ese entonces Empezamos a montar Todo un performance Con sobre todo Pintado Con Me llevaba Los Los baldes Y los llenaba de papelillos Para hacer todo el coso En algún momento Teníamos hasta murcielaguitos Para Para hacer un show Muy al estilo de eso Y Lo que es hasta ahora Mi última presentación En Venezuela Con Electro Circus Mi amigo Eduardo Sá Me invita Para Para cantar Justamente Black Sabbath Black Sabbath Ok Entonces una vez más Bueno listo Yo hice toda la performance Entonces por eso Por ahí se dice No que tienes un tributo Así ojo No 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 era un tributo Así ojo Sino que bueno Se dieron las circunstancias Y como yo Trataba de De alguna manera Representar un poco El personaje Este Se da eso Como de creer Que había Un tributo Esa es más o menos La historia De hecho con Warpix Con Warpix Ojo que está grabado Todo el Master of Reality Todo el álbum Master of Reality Está grabado Con Warpix Y bueno Están todos esos temas Una cosa Se le dio una experiencia Espectacular Allí en el estudio De Roberto Graterol Están por ahí también En las redes disponibles Sí Fíjate que sales de Arcángel Esa es la primera vez Si no más me equivoco Y te unes a Centurión Una banda de speed metal ¿No? Centurión comenzó siendo Centurión comenzó siendo Heavy Ok Heavy metal Este Después Hicieron un cambio radical Y empezaron a hacer Un estilo Muy marcado Hacia el estilo De Pantera En aquella época Eso se llamaba Power metal americano Ahora se llama Groove Y no sé qué Pero bueno Saludos a Sandy Belper Desde México Este Que está ahí Conectadísima Gracias Sandy Por estar Bueno Entonces Sin embargo Tuvieron un éxito Con unos trabajos Increíbles De Red Zone De Caotic Side Impresionante Y como vino Esto que te comentaba El tributo Iron Maiden Este Ellos hablaron conmigo Después que yo me salí de Arcángel Porque estaban buscando Volver a las raíces Y Y bueno La salida mía de Arcángel Que se dio en un momento Muy particular Por un lado estaba Estaba En el nivel de exigencia De la banda De compromiso Que ellos requerían Y por el otro Estaba yo con mi universidad Que O sea Si bien me estaba tardando Un montón de tiempo Imagínate Coros Bandas No sé qué Yo no estaba dispuesto A renunciar a la universidad Y más bien estaba Tratando de meterle Mucha más seriedad Al estudio Porque me quería graduar Evidentemente Este Total que bueno Decido salirme Pero al mismo tiempo También había Diferencias musicales Allí De hecho Yo me llevo A Jan Pucha También para Centurión Y Jan Pucha Se lleva a una balada Que se llamaba Dark Forest of Pain Y yo me llevo Un tema Que se llama Psycho Man Y lo terminamos Grabando con Centurión Con Centurión Grabamos un disco Llamado Genetical Breakdown El cual Lamentablemente No llegó a salir Oficialmente Este Sin embargo Por ahí anda También en las redes Y era Era un disco Es un disco Que yo le tengo Mucho cariño Porque No solamente O sea No era heavy metal Era heavy Con Speed Y con Toques Progressive Era una cosa Genial Este De hecho Bueno Quizá Vamos a ver Si en algún momento Logramos que salga Oficialmente Ya veremos Porque es un disco Que todavía Hoy en día A pesar del tiempo Que ha pasado Suena muy bien Y bueno Estuvimos Poco más de dos años Hicimos un show En vivo Salió Genial Este Allí en Valencia Y bueno Lamentablemente También hubo Algunos desacuerdos Y tanto Jan Como yo Salimos de la De la banda Y después de Seturión Bueno vino Torre de Marfil Y también estaba La banda de blues Esas dos cosas Pero Ante de hablar De Torre de Marfil Tengo por aquí Entre mis Entre mis Datos curiosos Que Del heavy metal De las voces oscuras De todo Del speed metal También tocaste Una banda de blues Llamada Bambara Blues Cuéntanos un poco Esa experiencia Por ahora Una banda de blues Por eso yo digo Que este señor Es el nómada O el trotamundo Del rock venezolano Porque ha tocado Todas Este La La ¿Cómo es? Todos los estilos Musicales Lo canta Este señor Mira Lo del Lo del blues Fue una cosa Particular Yo estaba Bueno obviamente Me había ido Arcángel Etcétera Y estaba Eso fue En el 2005 Estaba yo Enfrascado Mi tesis Me había ido A vivir Imagínate Estaba viviendo Yo en Caucagua ¿Ok? ¿Por qué estaba viviendo Yo en Caucagua? Pues yo estaba haciendo Mi tesis de grado En cacao Y Una Toda la fase Experimental De campo Era con cacao De Caucagua Yo me tuve que ir A vivir para allá No sé ni cuánto tiempo Estuve metido allá Este Y obviamente Estaba alejado De todo O sea Viajaba a Maracay Una vez al mes Una cosa así Etcétera Cuando yo regreso O sea Cuando yo estaba Por regresar De la fase experimental De la fase de campo Perdón Para comenzar La fase experimental Allí a Maracay Cristian Tepa Que había sido Roddy de Arcángel Me invita a formar Parte de su banda De luz Que era La bambara Blues Y yo le digo Loco Nunca he cantado Blues No sé qué Me dice No es tranquilo Que Estamos cantando En los bares Y Estamos haciendo plata Y yo le digo Bueno mira De verdad Que no sé No sé No sé Me dice Bueno Ven Ven a vernos Un día Y yo bueno Pues un fin de semana Me la fui a visitar A mi mamá Y aproveché Y dije Bueno Me voy a ir a ver A los chicos Allí en la calle De los cafés En Valencia Bueno estoy ahí Y el loco Llega y me invita A cantar de una Ni acuerdo qué canción No sé si era Thrill is Gone O algo así Y de ahí Vino lo demás Pues entonces era Una cosa muy loca Porque yo estaba Haciendo tesis De grado Al mismo tiempo Hasta toda la fase De laboratorio Al mismo tiempo Me habían contratado Aunque no me había Graduado Como asistente De investigación En un proyecto Dentro de la universidad Y entonces tenía Jueves, viernes y sábado Que viajar a Valencia Para tocar Y era una cosa De locos O sea Y también Una vez más Aparte del coro Aparte de lo que fue el coro Las cosas más sordias Las viví Ahí Con la banda De blues Era realmente Una locura Lo que uno veía Ahí Tocando blues Después de las 2 de la mañana Sí Era una locura Y fue un buen Buen tiempo De verdad que lo pasé Lo pasé Espectacular Mucha risa Ahí tocaba Giorgio Picosi Entonces era como Reencontrarme Con parte de lo de Arcángel Estaba ya Pucha Entonces era Fue muy 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 divertido Yo una pregunta A lo largo De la charla Que hemos tenido Veo que A ti la vida Te ha sorprendido ¿No? Porque Imagínate Este Primero La gente de Arcángel Te hace la prueba Y tú Te has contratado Tú ¿What? Después La gente Es más Es más Algo que me olvidé Me olvidé decirte Mira Yo fui a Hacer mi prueba Con todo mi ánimo Y con toda la buena onda ¿Sí? Pero En el fondo Yo no esperaba Pero ni a Palo Que me van a estar haciendo Quedar Estos tipos ¿Y qué hice yo? Yo me llevé Todos mis discos De Arcángel Y unos afichas Y no sé qué Y me los llevé Así Bajo el brazo Con un marcador Y después que Nosotros terminamos Esa primera audición Porque nosotros Le dimos como Cinco vueltas Al set ¿Me acuerdas? Nosotros terminamos Esa primera vuelta Al set Entonces salimos Y yo agarré Y yo me dijo Por favor Me firmas El disco Y me acuerdo Fue un tema Porque los tipos No me lo querían No me lo querían Firmar ¿Sí? Ellos no querían Firmarme nada ¿No? Pero como Yo le digo Pero es que yo No sé si yo Los vuelvo a ver A ustedes No tengo ni idea Entonces por favor Fírmeme el disco Este Porque Yo nunca voy a saber Yo Fíjate cómo son las cosas O sea Cuando me lo dijeron Además cuando yo me lo dijeron Me llevaron Me llevaron El programa de Gilman Para anunciarlo Y Y no me lo dijeron O sea Dijeron así que Mira Este Hoy no vamos a ensayar Y yo Ah ¿Por qué? No vamos a la radio Ah bueno ¿Qué? Ok Vamos a la radio Llegamos a la radio Pero ah Pero por qué Ah es que tú eres el cantante Ah Bueno Así es Así tal cual Aquí dice Rafa Colmenares Yo definitivamente Tenía mucha suerte En su vida Por lo menos Con la música Así Con la música Y con todo Me considero Una persona Muy muy afortunada Claro que sí Claro que sí Saluda a mi gran amigo Rafa Que se está conectando Y si mira El blues Fíjate que el blues Porque esto Quizá uno lo sabe Fíjate que el blues Una cosa de locos Con bambar Y acá en Argentina Estuve un tiempo Tocando blues Con Facundo Facundo y yo Hicimos una banda La hizo él Y me invitó A cantar Y estuvimos un tiempo Tocando en bares Acá en Buenos Aires Pasándola bien Por mera diversión Así que bueno Fíjate no Que fuiste allá La experiencia que tuviste Sí Con la entrevista Claro porque son cosas Que no te esperas Son cosas que no te esperas Porque tú vas Bueno Yo cuando fui a audicionar Para Arcángel Fui Bueno Sí yo voy Yo audiciono Pero de ahí a qué Yo voy a quedar Yo voy Voy a disfrutar Y listo Y esa entrevista Que me hicieron a mí En Colombia Qué voy a estar imaginándome Yo estoy yendo con el coro Quién sabe Que estoy yendo Yo no estaba en Arcángel No estaba nada No me esperaba Qué voy a esperarme yo Que me va a venir Cristian Por muy amigo A invitarme a cantar blues Nunca había cantado blues En mi vida Hasta ese momento Este Entonces son Como dice Rubén Blas La vida te da sorpresa Este Definitivamente Hay que cantar Y más nada Ok Del blues De nuevo Ahora al Power Metal Torre de Marfil Cuéntanos tu Etapa Tu experiencia Con estos grandes Brothers También Amigos míos Por ahí está Federico Pepín Esa gente Maravillosa Con la cual Llegué a compartir Muchísimo Yo super fan De Torre de Marfil Cuéntanos Tu etapa Tu experiencia Con Torre Bueno Con Torre Fue muy particular Yo los conocí Allá ellos Habíamos coincidido Por ahí en conciertos Marcos Gran 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 amigo Jorge En fin Y Ellos en ese momento Estaban Estaban con el Con el disco Echo De la tercera realidad Que lo grabaron Con Sócrates Papadopoulos Sócrates Yo no recuerdo Si era que se iba Del país O que tenía que pasar Un tiempo afuera Algo así Y ellos necesitaban Un vocalista Entonces Jorge Romero En ese momento Vivía en Valencia Vivía en el Trigal Me acuerdo Y me dice Bueno Me invita A formar parte De la banda Este Me da mucha risa Porque Yo entré Yo entré En Arcángel Sustituyendo a José Gregorio Espíndola Y cuál es mi sorpresa Que cuando voy A la audición De Torre Marfil La otra persona Que estaba Invitada Para audicionar Ese día Era José Gregorio Espíndola Entonces Gran gran amigo Sí Gran gran amigo Saludo para él También Este Bueno Nada Estuvimos ahí Hicimos la audición A mí honestamente Me parece que Que Goyo Lo hizo mucho mejor Pero bueno Por alguna razón Los chicos Se decidieron por mí Hicimos un par De conciertos Estuvimos unos dos años Hicimos un par De conciertos Uno en La Mosca En Caracas Y el otro En un local En Maracay Frente a la Plaza San Juan Que en este momento No me acuerdo Cómo Carricio se llamaba Este Hay que decir Seamos justos también Que mi cabeza En ese momento Estaba en cualquier lado Menos en volver a ser metal O sea Yo estaba Con temas De De mi trabajo Estaba Creo que había terminado Estaba Por terminar La tesis O estaba En algo de eso Y realmente Yo considero Que si bien Le puse toda la onda Quizás no le di A Torre Lo máximo Que yo podría Le he dado Porque honestamente Mi cabeza estaba En otro lado Aún así La experiencia fue Genial Poder cantar Esos clásicos Y poder tener El reto de cantar Los temas Mr. Jones Ahí me está diciendo Mi amigo Johans Mejor conocido Como el abuelo De Tenerife Sintonizando Haber tocado Temas Que los cantaba Marcos Y temas Que los cantaba Sócrates Son dos registros Y dos estilos Completamente distintos De cantar Era todo Todo un reto Y bueno Yo Le metí Toda la onda Posible Y quedó Bonita A pesar De que Bueno De que lo dejamos así Porque precisamente Sócrates Volvía A la banda No sé Qué fue lo que pasó Se le cayó el viaje No me acuerdo Pero el punto es que Sócrates iba a volver Y listo Y quedó Quedó allí Fue un breve espacio Un breve paso No hay nada grabado No quedó registro Sonoro Alguno Pero de verdad Me siento muy orgulloso De haber Podido estar allí Aunque sea un pedacito De lo que fue Torre de Marfil Y de lo que es Porque ojo Están reunidos de nuevo Este con Marcos Y la formación Original Original de Torre Así que por ahí Creo que van a lanzar Algo pronto Está fantástico Eso Bueno Buenísimo Ojalá podamos tener La oportunidad De tener A la gente De Torre de Marfil Por acá Mira Quiero saludar A un gran amigo mío Él se llama Daniel Matatosti Y Daniel Tuvo la oportunidad De ser músico Íntegro De la banda Torre de Marfil De hecho Él estuvo ensayando Pero te estoy hablando De su primera fase Cuando estaba Marco Hace un tiempo atrás Y Daniel Fue invitado A esos ensayos De Torre de Marfil Daniel Gracias por estar conectado Saludo a mi gran amiga Bella La psicóloga Anais Bolívar Que hoy tuvo Su primer programa Por Instagram Así que bueno Felicidades amigas Espero que Te haya ido De lo mejor Saludo Al abuelo ¿Cómo se llama el abuelo? Porque está en Tenerife ¿Pero cómo se llama? Johans Guevara Se llama el abuelo Bueno Johan Bienvenido Ya eres todo un necio Y espero tenerte por aquí En una próxima charla Ya nos conoces Saludo a Rod Pilling ¿Verdad? Que también está por ahí conectada Y bueno Vamos a seguir hablando Después de Torre de Marfil Bueno Al llegadero Sexto Sonar ¿O me equivoco? Sí Después de Torre de Marfil Sí Sexto Sonar Sí Sexto Sonar Tal cual Sexto Sonar Ok Ok La verdad es que Entrevistarte es complicado Porque comienzas Con Heavy Metal De repente pasa A una Al coro De repente pasa Al Heavy Metal Otra vez Al Speed Metal Después el blues Y ahora Este Al Power Metal Y ahora pasas Al Progresivo Me vas a volver loco ¿No? Sexto Sonar Se hacen etiquetas Se hacen etiquetas Pero no es así Si tú escuchas Yo creo No, no Yo creo que Si tú escuchas No, yo creo que Hay muchas cosas Progresivas ahí Entonces Es como natural Haber estado En una banda Como Sexto Sonar Pero bueno Dime Claro Este Yo veo que Tú mismo Creaste esa fama Y te acostaste a dormir Definitivamente O sea Creaste una fama Impresionante Porque es lo que Te estoy diciendo Por no haber Ido a un conservatorio Que quizás Recibiste esas clases De cantos clásicos Con el coro De las voces negras El coro De la Universidad Central Y fuiste De alguna manera Educándote vocalmente Pero como te dije En la primera parte Del programa Yo cuando te escuché Me cerré los ojos Y me creía Que estaba escuchando O a Kraken Con el que Ramírez O estaba escuchando A Leo Jiménez De 037 O de repente Estaba escuchando André Matos De Angra O sea Yo dije Ya va Este brother O sea Ya va O sea El nivel De calidad De voz Tuya Es impresionante Y que Hayas pasado Por tantos Estilos musicales Eso en verdad Habla mucho de ti Cuéntanos De sexto sonar Este Rock progresivo Que es lo que a mí me gusta Que es lo que a mí me encanta Lo que a mí me apasiona Sexto sonar Bueno Con sexto Pasó que Imagínate La época en que el Mayespe Era como que Top of the line De las redes sociales Recibí un Un mensaje De De Santiago Santiago Rodríguez Un mensaje Todo Como es Santiago Incluso yo me salí Todo formal Diciéndome que bueno Que estaban buscando Un vocalista Y que ellos habían visto Mi trabajo Porque Lo que son las cosas Ese último concierto Con Torre de Marfil Que fue en Mr. Jones También tocaba Con otro vocalista O no sé si iban a tocar Instrumental No me acuerdo El punto es que los chicos Me vieron allí Y entonces Bueno Nada Me invitaron Adicionalmente En ese momento Estaba yo Comenzando a salir Con Con Plin Que fue mi esposa Y entonces me acuerdo Que ella ya me había Hablado la banda No fui a este concierto Esta banda Se está sonar Que buenos son No sé qué Bueno Cuando estos me invitan Le digo Mira Esta gente Me está invitando Oye Sí Bueno Fui a una audición Que más que una audición Fue una conversación Que tuvimos En ese momento Santiago Rodríguez Y Héctor Rivas Este El bajista En ese momento El tecladista Era otro El baterista Era Juan Jiménez Este Y estuvimos hablando Sobre lo que se quería Qué era lo que ellos Querían buscar Etcétera Al final Recuerdo que Cantamos Este tema De Dream Theater Que después Hasta lo versionamos Mamita que Querida Cómo no me voy a acordar Bueno Ya me acordé Un tema de Dream Y quedamos Que íbamos A trabajar Este Que íbamos A tratar de hacer algo Bueno Cambiamos al tecladista Ingresó Jeffrey Y empezamos Con todo esto De lo que Terminó siendo Enfrentando la realidad Ahí dice Pilín Yo lo llevé Yo soy responsable Sí Tal cual Tal cual Y muchas de las canciones De Enfrentando la realidad Ya estaban Estaban digamos Maqueteadas A mí me tocó Trabajar sobre algo Que ya estaba En buena medida Hecho Inclusive Donde habían aportes De Alex Jara Que fue el vocalista anterior Eso bueno Pusimos a trabajar A rearreglar Yo Aporté también Partes Mira vamos También a esto Vamos a componer esto Así Terminó dando forma A ese disco Que fue una cosa De locos Lo grabamos En SAE Studio En Caracas Eduardo SAE Fue Fue un apoyo Brutalísimo Porque casi que terminó Siendo productor O dando aportes De producción Allí Y creo que fue Una época Muy genial Porque era una banda Donde no habían límites Era una banda Donde nosotros Era como Repar hasta cierto punto La experiencia de Arcángel ¿No? Porque ¿Qué pasaba con Arcángel? Arcángel Yo ensayaba los viernes Venía de la universidad De Maracay Y ensayábamos Desde las nueve Desde las siete de la noche Ocho de la noche Hasta las dos de la mañana Y los sábados Ensayábamos De las diez de la mañana Hasta las seis de la tarde Y los domingos Ensayábamos De las diez de la mañana Hasta las diez de la noche Y con sexto sonar Terminó pasando algo similar Algo muy muy similar Nosotros nos encerrábamos En ese estudio Estábamos todo el día Venía el papá de Santiago A ayudarnos con algo O venía la mamá de Santiago Tan bella La señora Concha A traernos comida Entonces salíamos Comíamos Nos volvíamos A meter a ensayar Era una cosa Hubo una comunión Hubo Y una vez más Tengo que decirlo Hubo magia Allí hubo magia Y creo que Creo que Fui muy afortunado Una vez más Por contar con músicos Tan excelentes A mi lado Porque Sin lugar a dudas No menosprecio a ninguno Ojo Me siento muy orgulloso De todos y cada uno De los músicos Con los que he compartido Pero tengo que decir Que Santiago Rodríguez Héctor Rivas Jeffrey Marval Juan Jiménez Alexander Yaguaracuto Y Alberto Briseño Los tres batallistas Que tuvimos Creo que Han sido Si no los mejores Están ahí Ahí, ahí De verdad que Super orgulloso Un gran saludo Para ellos Que hasta el sol de hoy Seguimos en contacto Como la gran familia Que somos Fueron Ocho años Algo así Estuvimos juntos Hicimos Enfrentando la realidad Tuvimos que sacar Una segunda edición Porque se agotó Hicimos El EP Borinqueos Hasta que bueno Una vez más Los intereses Van por otros caminos No 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 Lográbamos congeniar Y decidimos Que cada quien Siguiera Siguiera Su Su parte De la historia Digamos Y estuvimos Con Oscar De Lujuria En fin Un montón de gente Por ahí te están Saludando un poco Gente Saluda Aquí está Bueno Obviamente Alexey Y mi amigo Cristian Fardela Que fue un gran Compañero mío De clase Allá en la universidad Está Rubén Strauss Está un montón Un montón de gente Está Tapilín Haciendo todo Está el Juanpex Ricardo Sí Dice que bueno Que nos vio en Angra Sí Gran show Hace con Angra Una cosa Ya vamos para eso Ya vamos para eso Señor No se me adelanten Vale Ya va Y la versión De luces y espadas De sexto sonar Me parece mucho mejor Que la original Bueno Mira Permíteme Permíteme yo Porque Bueno Vamos a escuchar Un poquito A que la gente Se familiarice Un poquito Con lo que fue Tu etapa Por Este Sexto sonar Y hablar De esta canción Luces y espadas Vamos a ver Si 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 producción Aquí en Argentina Me lo permite Pero un pedacito Nada más De la canción No se me vaya a emocionar Todo Porque el live Es corto Que escuchamos Un poquito De bajo Bueno Un músico Los muchachos Sexto sonar No Yo Absolutamente 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 Hasta el sol De hoy Siguen siendo músicos De primera categoría De verdad Que recuerdo Te trae Esta canción Que por cierto No es De sexto sonar La canción Originalmente Estaba en el álbum Del ángel De la muerte De arcángel La canción Al menos Un boceto Un boceto De la letra La tenía yo Escrita antes De entrar A arcángel Todo lo que es El disco Arcángel El ángel De la muerte Luzo y espada Justicia y poder Madre tierra Eran cosas Que ya estaban Aunque sea Digamos Boceteadas Antes de mi ingreso A la banda Y las demás Fueron saliendo ¿Qué pasó Con Luzo y espada? ¿Sabes qué? Bueno Tengo que decir Que a veces Es complicado Hablar cuando uno Dice No Esta canción Es mía Porque En el proceso Creativo Todo el mundo Termina aportando ¿No? Eso es así Pero ¿Qué pasó? Con Luzo y espada Yo nunca quedé Por así decirlo 100% conforme Decir esto Siempre es meterse En camisa A once varas Eso no implica Que no me gusta La de arcángel Ni nada Sino que Como músico Simplemente hay algo Que Hubo algo Que no Como que Esto podía haber sido mejor Esto se pudo haber hecho De esta otra manera Siempre me quedó Como la espinita Dije Bueno Esto tengo que volverlo a grabar En algún momento Lo voy a volver a grabar Pasa que en sexto Santiago Tenía mucho Héctor también Pero sobre todo Santi Tenía una gran inquietud A nivel ecológico Muy animalista Y todo esto Y quería Hacer una canción En ese sentido Pasaba que ya Nosotros Por el nivel de ruido Que ya había hecho Esto sonar en ese momento Estábamos en la cuestión De mira Necesitamos una fecha De entrada al estudio No podemos seguir Y las canciones Que tenemos Listas como para grabar No son suficientes Y ahora le digo Mira ¿Por qué no ¿Por qué no agarramos Una canción de Arcángel? Y la versionamos Esta luce de espadas La letra es mía O sea No pasa nada Y tal que se yo Y él estuvo de acuerdo Y al final Hicimos una especie De degradación De la escala Del tema Le dimos Como dijimos Una vuelta De tuerca Y además La acompañamos Con un video Que ahí tuvimos La colaboración La producción Una vez más De Pilín Este Y de Carlos Ruiz Que le decíamos Cariñosamente El señor También estuvo Johans Guevara Un montón de gente Que trabajó En un video Espectacular Sí Lo estoy viendo Casualmente No lo estoy viendo O sea Lo estoy viendo Pero lo estoy Escuchando más bien Cuya idea Era como Representar Las principales Fases de la tortura Del animal Pero en cada uno De los músicos Entonces fue Algo que causó Mucho impacto En su momento Nos censuraron En la televisión Bueno Toda una cosa De locos Pero gracias a eso Fuimos a parar Desde Concentucionar Nosotros llegamos A sonar en Japón Salimos en la Metal Hammer Británica Sonamos en Inglaterra En España Fue una cosa Bien 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 particular Lo que logramos allí Y Luce de Spaz Nos lo pidió La agencia De Amnistía Internacional Etcétera Eso creo que es lindo Cuando tú logras Como Como Revivir Un clásico Porque inclusive Mucha gente Se fue A A escuchar La versión original Porque yo Toda la vida Lo dije Es una canción De Arcángel Es una canción De Arcángel Es una canción De Arcángel Entonces ¿Qué dice Acá Sandy Belper? Compartan el link Del video Oye Si alguien puede Compartir el link Del video Se lo agradezco O si no Sandy Yo te lo paso Después por el Instagram Tranquilamente Te paso El link No te preocupes Entonces No De verdad Que tengo que agradecer Primeramente Arcángel Porque Ellos No tuvieron Ningún problema En hacer una canción De este estilo Este De Corte ecologista Y todo esto Y Y luego Hace esto sonar Porque bueno Hicimos siempre En equipo Todo eso que hicimos Y el video Que Sin Pilín Sin Carlos Ruiz Sin Adriana Sadris Que fue La 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 chica Que sale en el video O sea No hubiésemos podido Nunca Nunca Hacer 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 Nada De esto Fíjate tú Que por ahí Ya lo han mencionado Y bueno Vamos a llegar Al llegadero La famosa Presentación De sexto sonar Con angra Y esto Tiene una gran Connotación Para nosotros Los genesios Porque cuatro De los necios Estuvimos Este En esa presentación De angra Donde pudimos Compartir Y ver la presentación De sexto sonar Y vete Cantar ahí Uno de los necios Que es el necio Carlos Me dice Héctor Que no se te olvide Por favor Mencionar Ese gran concierto Que tuvimos Cuatro necios Estuvimos el necio Juanpi El que está en México Estuve Estuve yo Mi persona Estuvo el necio Tama Que es el que está Cumpliendo años Está en Holanda Y el necio Carlos Que es el que está En Allá En La ciudad de Houston En los Estados Unidos Y ¿Qué recuerdos? ¿Cómo llega Sexto sonar A ser telonero De para mí Una de las mejores bandas De heavy metal Progresivo Que existe en la música? Mira Te soy muy honesto Yo Todo lo que fue El proceso Para que estuvieses Estacionar en Angra Yo me lo perdí ¿Por qué me lo perdí? Yo estaba de gira Con las dos a oscuras Estaba de gira En España Ah, ok, ok Entonces Estaba de gira En España Y Simplemente un día Hablando Por videollamada Los muchachos Me dicen Que Estábamos seleccionados Para tocar con Angra Yo dije En serio Qué raro Otra vez Te volvieron a sorprender Sí Yo tenía la más mínima idea No, no Yo estaba ya En mi gira No sé qué De hecho Creo que estábamos En ese momento Si estábamos todavía En Torrevieja A veces era Torrevieja A Barcelona Estábamos todavía En Torrevieja Imagínate En Alicante Y yo me quedé Así como que Ah, guau Qué genial Este Así que nada Llegamos para acá Bueno Tuvimos que pasar Por una serie de cosas Se empezaron a aparecer Una serie De De organismos Sindicales Musicales Exigiéndonos Papelería Y tal Nosotros así como que Bueno Completamos Todos los fulanos Requisitos Para tocar Etcétera Y Y bueno Nada Nos preparamos Creo que ese ha sido Uno de los mejores Conciertos De la carrera Excepcional De haber sido ese Y aparte Aparte de eso Con una banda Que nosotros Guau Parecía lo máximo Que era Angra Santiago era un fanático Y coloreiro De hecho tenía una guitarra Signature De Kiko La parte Quizá Gris Dulce No sea la palabra Pero bueno La otra La otra cara De la moneda Es que Cuando Llegamos Nos dimos cuenta Que para nosotros No había camerino Para nosotros No había No había catering No había nada Estábamos usando Estábamos usando El carro De 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 Santiago Ok Este Si éramos novios Ahí dice Pelín Angra Tocaba en mi ciudad Era mi banda Fuerita Yo era mi novio En ese momento Creo en los milagros Y fue una locura Porque la La producción Bueno No me voy a No quiero Hacer señalamientos Pero evidentemente Nosotros Éramos Casi que Igual a cero Pasa de Roberto Palmitesta Que le mando un gran saludo Estaba allí Y terminó siendo Una especie de Manager de nosotros Porque Le comentó A los de Angra Que estaban en un motorhome Cuál era nuestra situación Y los de Angra Salieron Y compartieron Su catering Con nosotros Estuvimos ahí Con Edu Con Felipe Androli Con el vocalista O sea Bueno Con Edu Felipe Androli Y también con Con Kiko Falucci 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 Rafa Bittencourt Fue Tan 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 Buena onda Que nosotros Por un tema De estos De La producción Que no Que sí Que ven Que no sé qué La producción Termina diciéndome No Pasa tú por acá Y a tu novia Dile que vaya por la puerta Para hacerla entrar Y el tipo Olímpicamente Estaba siendo El boludo Como diríamos acá Y Rafa Fue el que hizo Que Quidiera entrar al concierto Ok O sea Una cosa Se enteró Fue La buscó O sea Y con la mejor onda O sea No fue onda Tipo No Nada que ver Nada que ver Y quedó una amistad Con Rafa Bien Bien simpática Que mantuvimos Mantuvimos hasta hace Muy poco Hace relativamente poco Estuvimos hablando De verdad Una Una gran persona Con Angra La convivencia El compartir Backstage Fue bien Fue bien Bien bonita Porque los tipos Salieron Estuvieron con nosotros Nos compartieron Sus cosas Estaban horrorizados De que no Tuviéramos camerinos Este Bueno Toda una Toda una Toda una Una vivencia Que nos demostró La calidad humana De unos músicos Que nosotros En ese momento Veíamos Como una especie De De objetivo Uno de los objetivos Que se había planteado Sextosonera En ese momento Era que Como mínimo Queríamos lograr El nivel De impacto Y de Y de fama Por así decirlo Que tenía Angra Vamos por parte Lo primero Mínimo Lleguíamos hasta acá Y después Vemos De verdad que fue Genial Genial Un lindo Recuerdo Además Porque fueron los mejores Que nosotros Y además Tocó Atlántica Y tocó Una banda Que tenía una Extraordinaria vocalista Impromptu Impromptu Con un buen concierto Y con muy Muy buen sonido Por ahí Hay una 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 ¿Cómo es? Una vivencia Una palabra Que Aparentemente Me está diciendo Uno De los negros Que Uno De los guitarristas Estaba pidiendo Una cerveza Y no se la querían vender Y estábamos hablando De era Que era uno De los integrantes De Angra Y no le querían vender La cerveza Creo que fue así ¿No? Sí Esas cosas Que pasan Que bueno Le di saludos A A A mi amigo Alfredo González Alfredo Truper Un gran 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 Hermano Este Mira Quiero saludar A alguien muy especial El necio Maracucho Que está ahorita Conectado Este Bueno Gracias a Dios Su papá salió bien De la operación Y las mejores vibras Para tu papá Maracucho Y nos vemos El domingo En las efemerides Necias Con sexto sonar Un disco Dos discos ¿Qué tanto hiciste Con sexto sonar? ¿Hasta dónde llegó Sexto sonar? Y por ahí Te están preguntando Si todavía Sexto sonar Con tu Ya te contó Con sexto sonar Nosotros Conmigo En la voz Grabamos Un disco Que fue Enfrentando la realidad Después Como se agotó Esa edición Lanzamos una segunda edición Remasterizada Que la sacamos Gracias al Centro Nacional Del disco Vinieron a ofrecernos Un Un Por cierto Lo que debí haber dicho Primero Saludos de verdad Al necio Maracucho Y bueno La mejor de las vibras Para tu papá Este Te decía Que vino La gente Del Centro Nacional Del disco Nos contactó Y nos ofreció Sacar Cinco mil copias Del disco Este Con un arte Reducido El primer disco Tiene su bucle Completo Será un arte reducido Cinco mil copias Del disco De las cuales Ellos iban a quedar Con dos mil Y tres mil Nos la iban a dar A nosotros Gratis Gratis Entonces nosotros Sacamos el disco Remasterizado Pero además Le hagamos Unos bonus track Que era Unos temas Que eran Más que nada Temas en vivo Enfrentando la realidad En vivo No recuerdo Que otro en vivo Y Liesmos Go Away Creo Me parece Una cosa así Este Luego hicimos En el 2011 Un extended play Se llamó World in Chaos Que tenía el tema World in Chaos Y tenía el tema Liesmos Go Away La historia con ese EP Se lanzó Porque nosotros En ese momento Estábamos en conversaciones Con el productor Germán Villacorta Para que Fuese el ingeniero De un disco Asegó a sonar Entonces terminamos Esos dos temas Para mostrarlo Como para Ilusamente nosotros Enamorarlo Digamos Y Germán Si tuvimos Nuestras cooperaciones Con Germán Le encantó La propuesta En ese momento Nos hizo Unos consejos Para que grabáramos Pero evidentemente Hablamos de Venezuela Hablamos de Control de cambio Bla 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 Y no había manera De pagarle a Germán Lo que pedía Entonces se quedó Así Ese disco Ese EP Iba a tener Una Una versión Un cover De Vitas Brenner Que lamentablemente No fue incluido Por un problema De derechos de autor Ok La viuda De Vitas Brenner Bueno Creo que nunca Entendió Que la intención Era hacer un tributo Y bueno Puso unos impedimentos No salió Aunque el video Está por ahí Ahí estuvo Johans Guevara De invitado Tocando el 4 Así que lo pueden ver Ahí en ese video De Sesto Sonar Después de eso A pesar de que Teníamos un montón De ideas Estábamos trabajando Un montón de cosas Era como que Como que cada quien Estaba halando la cuerda Hacia un lado Diferente ¿No? Yo quería Hacer algo Mucho más pesado Todavía Los chicos Querían hacer algo Mucho más comercial Mucho más amigable Y es cuando se produce La ruptura ¿No? Yo decido Que no quiero Que no quiero Hacer una cosa comercial Que no Que nada que ver Este Y bueno Es cuando yo me voy Y ellos Trabajan con Un chico De República Checa Muy bueno Sven Se llama a él Y sacaron Dos temas Creo Dos temas Puede ser Sí Honestamente No me acuerdo El nombre En este momento Pero sacaron Un par de temas Están por ahí Por YouTube Muy bueno Con una calidad De grabación Eso sí Una cosa Nada que ver Con enfrentando La realidad Nada que ver Con What in Chaos Otra cuestión Ellos hicieron eso Supuestamente Iban a lanzar Y van a lanzar Un disco Completo No se pudo No sé Muy bien Este Qué pasó El punto es Que quedó así Y obviamente Héctor vive en China Santiago vive en Panamá Alberto Que es el último Baterista que tuvimos Está en Chile Y bueno Jeffrey vive acá A unas cuadras De mi casa Este Entonces Nada Aparte de eso Quedó así Cesto sonar No se ha O no se habla De que esté formalmente Disuelto Pero tampoco Se puede decir Que esté Que esté activo Hace poco Estuvimos en unas Conversaciones Todos Para subir El material A Spotify Que se subió Waring Care Estamos confrontando La realidad Y Lo que Hablamos Es que Las puertas No están cerradas A que pueda pasar Algo En algún momento Pero en este momento Digamos Está aquí Está ocupado En sus cosas De hecho Jeffrey y Héctor Están trabajando Musicalmente Haciendo Haciendo cosas Ellos En esa época Una vez que pasa eso Yo empiezo a trabajar Material solista Además de estar Dedicado a Warp Estaba trabajando De hecho Estaba trabajando Con Demian Mexicano Con Pepín Y estaba Trabajando Con Jeffrey Y es cuando Se da Mi vuelta Al Arcángel Este El gran regreso Que fue Cortito Hicieron una gira ¿No? Sí Sí Hicimos una gira El Rocky Mortal Tour Pero bueno Eso En cuanto a que Si sexto sonar Está activo No está activo Este Este Pero esa vuelta Con Arcángel Fue una gira A nivel nacional Internacional ¿Verdad? Sí Sí La gira Rocky Mortal Tour Incluyó Parque Cimetro Valencia Caracas Medellín Bogotá Hasta ahí Hasta ahí llegamos Tendríamos que haber hecho Un par de fechas más En Colombia Ecuador Y Ecuador Había otro país más No lo recuerdo En este momento Pero no se llevó A concretar Y tuviste la oportunidad De compartir Con otra banda A nivel internacional De renombre En esta vuelta Con Arcángel Yo No, no, no En esta vuelta Con Arcángel Las bandas Internacionales O sea tú Compartimos con bandas De Colombia En el festival En el festival Zona 2 En que estuvimos allá Un montón de bandas De cualquier clase De estilo Un festival de esos Que estás todo el día Tocando Impresionante Yo la que más me acuerdo Irónicamente Es una banda de Skag Se llama La Sinfonisca Buenísimo 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 Este Pero no, no Esa vez no tuvimos Así Íbamos Íbamos Me acuerdo Íbamos a compartir Escenario Con Team Reaper Owens ¡Uh! Eh Pero Al final Una serie de equívocos Entre la organización Y esto Hizo que ese concierto Eh No se llevase a cabo De hecho creo que Hubo un tema por ahí Ya Más de otro nivel Eh Y bueno No 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 se No se dio Lamentablemente Eh Lo que sí es que bueno Como no te dejan de pasar Cosas curiosas Mi primer concierto Con Arcángel En la primera etapa Fue en Barquisimeto El llamado Club Gallístico Y fue Un primero de octubre Mi primer concierto Cuando vuelvo a Arcángel Es en Barquisimeto Ok También Y un 30 de octubre Entonces ¡Uy! Muy particular Y sí Aquí me está Acordando Piñín Es muy cierto Con Sesto Sonar Sí Sesto Sonar Compartió Con Angra Sesto Sonar Compartió Con Lujuria Con Oscar Lujuria Los españoles Oscar Sancho Rubio Es un hermano Del alma Que tengo yo Que lo quiero muchísimo Este Con la gente De Holy Diver También compartimos Compartimos con Leo Jiménez Y 037 Y también Tú sabes Compartir con la gente De Sendas Y con quien yo He grabado Esto es lo que Esa pregunta Esta pregunta Venía ahorita Pero antes de Sendas Quiero preguntarte algo Mira Yo tardíamente Descubrí A Leo Jiménez Leo Jiménez Para aquellos Que nos estén viendo Fue un vocalista O él Fue sí Fue vocal Es un vocalista Y que fue Parte de la banda Zaratoga En España Y él se separa Se va de Zaratoga Y forma su propia banda Tiene dos bandas Estravaganza Y tiene también 037 Y Leo Jiménez Particularmente Yo les voy a ser sincero A todos los que nos están Viendo ahorita Leo Jiménez Es un Musicón Es un No sé A mí Leo Jiménez La fuerza Vocal Que él me transmite a mí Es una broma Impresionante Y de hecho Vi a Leo Jiménez Tardíamente Porque hubo Un festival Que hacía El gobierno De Venezuela Que se llamaba Ay se me fue El nombre ahorita Y Ah no Prón 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 Gilman En su Gilman Fest Invitó a Leo Jiménez En una Última El último Gilman Fest Que hubo en Venezuela Invitó a Leo Jiménez Y bueno Tuve la oportunidad De verlo Y bueno La rompió Definitivamente La rompió Háblanos Sí muy capo Esa Esa es la expresión Muy capo Háblanos De Sendas Una banda colombiana Que te invitó A cantar con ellos ¿No? Sí sí Con Sendas pasa Que en el festival Este de Santa Marta Colombia El vocalista De Sendas Se me acerca Igualito El mismo cuento De la entrevista Y se me acerca Me dice Tú no eres yo Y me habla De que bueno Que él es Pues Él es Cantante De una banda No sé qué Y me entrega el demo De lo que De lo que iba a ser De la primera disco de Sendas Yo encantaba la vida Porque Aunque ustedes No lo crean Dentro del Ámbito coral Existen Un montón De rockeros Hay un montón De este del metal Que canta en coros Y Este chamo Bueno Era vocalista También Y además Con una voz Muy parecida A la de Tipo de Héroes del Silencio Toda gruesa No sé qué Y un gran talento Bumburi Y nos hicimos Muy 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 amigos Este Ellos cantaban Un tema allí Que se llamaba El Libertador Me acuerdo En Honduras Simón Bolívar Por supuesto Luego nosotros Coincidimos En la gira Lo que fue El enfrentando El tour De Sesto Sonar Nos estuvimos En Colombia Hicimos dos shows En Bucaramanga Hicimos un show En Medellín Y Posterior a eso Toda la buena onda Porque hubo una Vibra Y una camaradería Impresionante Entre las bandas Luego vino el tema Cuando ellos van a grabar Su disco Su segundo disco Y se da para Me invitan a grabar El tema El caudillo De un prócer De allá Colombiano Amado José Antonio Galán Días de Furia Se llamaba ese disco Y nada Coincidió Coincidencias de la vida Yo me iba de gira Con las voces oscuras Y tenía que estar En Bucaramanga La ciudad de ellos Así que Chévere Grabé allá Buenísimo Después tuvimos La oportunidad De estrenar ese disco En el Coliseo Peralta Junto con Elkin Estuvimos cantando Allí juntos Una cosa Un show De primera categoría Y bueno Cuando Elkin muere Nosotros Decidimos hacer Un homenaje Y grabamos Un tema llamado Titán Donde bueno Invitamos a Oscar Invitamos una serie De personalidades Y una vez más Grabé con la Con la gente De De Sendas Unos tipos Una banda A todos les recomiendo Que escuchen su material Una cosa Muy Muy buena Un heavy Con mucho contenido Unas baladas Espectaculares Eso sí No van a encontrar El típico vocalista De heavy Van a encontrar un tipo Imagínense un Enrique Bumpuri Cantando heavy metal Eso es lo que van a encontrar Eso sí va a ser extraño ¿Cómo se llama la banda? Sí, sí, sí Sendas Con Z Sendas Entonces Sendas Y este tipo Hernán Por cierto Se llama él Hoy en día Es director De coros Imagínense O sea Una cosa Muy importante Así que hay una Una linda relación Que más que amistad Es una relación De familia Este Y bueno Nada El poder compartir Una vez más Con Elkin Con ese Elkin Humano Se da también Gracias a Sendas Ya yo había tenido La oportunidad Pero Con él Bueno pues Una cosa Esos ensayos Esa parte Ya donde Bueno ya terminamos De ensayar Vamos a Echar bromas A tomarnos unos tragos Increíble Mucha hermandad Muchísima hermandad Muchísima hermandad Cuéntanos Este Continúa Continúa Disculpame Sí Sí Gracias a ellos También En parte Gracias a ellos Y Alfonso Agámez Y a todos los productores Que vieron La inmensa camaradería Que había Y bueno De alguna manera Les pareció Que mi trabajo Vale la pena Es que se da El evento Este En el 2012 Yo me fui De sextacionar En el 2013 Pero en el 2012 Se da el evento Este De las mejores voces De Sudamérica Donde está Elkin Ramírez Está Adrián Barilari Y esto Y yo No sé Fueron Tres voces Representativas Del metal Sudamericano Cuéntanos Llegaste A conocer A Adrián Barilari De Rata Blanca Claro 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 Estuvimos allí Y ahí lo conocí Y fue Una vez más Una empresa Y una lección De profesionalismo Yo estaba Primero La producción Que se preparó Para ese show Era Bueno Nosotros teníamos Escolta Teníamos un montón De cosas Yo no podía Salir del hotel Sin permiso Sin nada Teníamos que Llamar a Venezuela Y bueno El Tour manager Que teníamos Bueno Nos acompaña Ahí a la vuelta Para que Pili y yo Llamásemos Y luego Me viene a buscar Porque me dice No mira Está Adrián Barilari En el hotel Necesito que vengas Bueno ok Fuimos Este Y cuando entramos Al lobby Del hotel Adrián Se levanta A llorar Me dice Viene Me da la mano Y no sé qué Y se sienta a hablar conmigo Y le dice al Tour manager Este tipo Tiene una voz Mira Estuve viendo tus videos O sea Adrián Se dio a la tarea De estudiar Y abrió Porque Adrián Ya era amigo de Elkin O sea No tenía nada que Pero Se puso Se dio a la tarea De investigar Con quién era Que esa Quién era yo Y eso para mí Fue una sorpresa También Porque no lo esperaba O sea La mayoría de los artistas Bueno No cantaba Ni averigua Ni un carajo Se paran ahí Y listo Y de verdad Que Adrián Se tomó la molestia Y fue Un gran tipo Quedó una linda amistad También con Adrián Porque compartimos Un montón de cosas Allí Hicimos un lindo show Cantamos juntos Un montón de canciones Ensayando Por ahí hay algunos videos De los ensayos De verdad que Que Y fue un evento Osi Bar estaba A reventar La hermandad Que hubo Yo siempre Quise dejar eso en alto Y Estuvieron de acuerdo Tanto Elkin como Adrián Y hoy en día Lo remarco Ustedes ven por ahí El afiche Dice Mejores voces Del rock suramericano Pero la verdad Allí Nadie estaba pensando Que si este es mejor Que si aquel es mejor Que si realmente Somos las mejores voces Ahí simplemente Habían Tres músicos De diferentes países Demostrando La hermandad Del rock Que estábamos Todos juntos Para brindar Un buen espectáculo Para demostrar Que Las divisiones Entre nuestros países Están En los puntos Y en las rayas De los mapas Porque A la hora De la verdad Somos todos La misma gente Y creo que En ese evento Se logró Exactamente Saludos A nuestro amigo Gran amigo Felipe Nevado Que se está conectando Ahorita Wow Y aquí en Argentina Has tenido la oportunidad De compartir con Andrés Valiari Hemos Hemos hablado De hecho lo entrevisté Haciendo Haciendo unos live Lo que pasa Es que hay algo Adrián Prácticamente No puede Estar en la calle O sea Es literalmente Imposible Fíjate tú Nosotros Me puedes preguntar A Pilín Que está ahí Nos hemos reunido A tomar Mate Con la esposa De Adrián En un café Y ella misma Lo dice No Imposible Que esté Adrián Acá Ok Entonces No hemos tenido Un encuentro Con él Como si lo he tenido Walter Mesa De Orcas Que es un amigazo Este Y otros músicos De acá Que son 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 Re buena onda Ok La escena argentina Es una escena Muy 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 activa Con un nivel De producción Con un nivel De producción Bastante alto Adolece de problemas Al igual que nosotros Por supuesto Pero Pero La forma en que Toman las cosas Acá Es otro Es otro nivel Así que Me está diciendo Pilín Tengo detalles De Adrián De Elkin De todos Escríbanme a mí Bueno Yo como que Mira Yo como que voy a invitar A A Pilín A hacer un live Con ella Y nos eche Todos estos cuentos Estos pormenores Están buenísimos Definitivamente Uy Uy Si tendrá historias Ella por Dios Este Mamita querida Bueno Mira La verdad que fue Fue espectacular Ese Ese compartir Creo que Con Sendas Y con todo el mundo Ha sido Poder compartir Con otros músicos Es algo que te nutre Y es una linda experiencia Yo Te hubiese gustado Imagínate Voces Oscuras O sea Un coro Power Metal Torre en Barfil Este Heavy Metal Arcángel Progresivo Sexto Sonar Centurión Por ahí Te hubiese gustado Tocar algo De Black Metal Algo de Gutural O Nada que ver Mira La verdad Nunca me lo planteé Si bien yo ya Los últimos años Cuando Cuando Grabamos Cuando grabamos World Inqueos La gente se sorprende Porque hay mucho gutural Allí Y los guturales Los metí yo Yo estaba aprendiendo Un poquito De las técnicas guturales Allí Porque Porque creo que Bien utilizado Puede quedar Espectacular Este Pero no me planteé Así como que Bueno nada Vamos a hacer Black Metal No Pero A ver A veces Hoy en día Las etiquetas Nos hemos como Enfrascado mucho En etiquetar Te pongo un ejemplo A lo que voy Mucha gente se sorprende Porque a mí me gusta Arcángel Me encanta Entonces dice Bueno ¿Por qué? Si eso es de Metal Y yo le digo Loco Si tú quitas La voz gutural Ni siquiera le metas Una voz melódica Simplemente quita la voz Gutural Y oye lo instrumental Eso es heavy speed Honestamente Con otra combinación Con una batería Pero Y si le metes A Michael Kiss A cantar Lo que está ahí Termina siendo heavy Eso ¿Ok? Entonces Hay muchas cosas Que A veces queremos Como que ponerle límites Yo escucho Me encanta Dimo Borgir Por ejemplo Entonces No sé Yo no me he planteado Ponerme a cantar Netamente gutural No Si a combinar Un poco Las dos cosas Como hace Si escuchaste El ecosolista De James Labrie Hace un trabajo Espectacular Él con su voz Y creo que es el baterista El que le hace Los guturales Que genial Suena eso Este Es algo que me encantaría Poder hacer Este No creo Si es que por ahí Vienen los tiros También en tu pregunta Si Si siento que estoy satisfecho No Jamás Creo que hay mucho Por hacer Hay muchas cosas Que me gustaría hacer Que ya iremos viendo Si se dan Si no Tengo mucho orgullo Por el camino recorrido No No creo que no hay nada Que me Que me Que me avergüence En ese sentido Musicalmente hablando Y Y espero poder Dar todavía Mucho más Quizá a otro nivel Pero Pero mucho más Yo No queda Un minuto Para que te despidas De todas Estas personas Todo tu seguidor Para mí fue un placer Entrevistarte Charlar Conversar contigo Te voy a invitar A Vuelveme la poner Para que cojas un tema De tu preferencia Con la banda De que sea Para que Este Nos hablen un poco De ese tema También te has invitado Al carioque Necio Para que nos cante un poco Muchas gracias Gracias a todos Por conectarse Gracias a todos Por estar Siempre persigan Sus sueños Y nunca 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 Dejen que Que nadie Los depriles Haga pasar Un mal día Siempre frente a esto Siempre adelante Gracias por estar Síganme en las redes Yoad Manuel En Twitter En Instagram Y estén pendientes Del Venezuela Metal Fest Un festival de canaria Argentina Que trata de llevar El metal venezolano Y promover El metal venezolano Estén muy pendientes Un gran abrazo Gracias a todos Los necios Gracias a todos Gracias amigazo Se te quiere Dios te bendiga Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.